hola a todos bienvenidos una vez más a mi canal cómo están mis queridas amigas y amigos gracias por acompañarme en otro vídeo el día de hoy vengo con un vídeo de favoritos favoritos del mes de noviembre no puedo creer que ya estamos en el mes de diciembre mis amores y pues muy emocionada de compartirles estas fragancias que se convirtieron en mis favoritas pues he probado muchos perfumes mis amores muchos todos los días pruebo demasiadas fragancias diferentes pero los perfumitos que les voy a mencionar el día de hoy son fragancias que he recurrido porque me han antojado mucho me han apetecido mucho esa clase de notas y he disfrutado bastante y también porque me los han halagado el día de hoy les quiero compartir estas fragancias y también algunos productos que compré de maquillaje en el black friday ya que pues a ustedes les enseñé un videíto de compras o un blog que hice y pues alguna de esas cositas que les enseñé las adquirí y quiero pues decirles qué me pareció y por qué se me convirtieron en favoritos y también una novedad mis amores de un regalo que recibí pero eso vamos a hablar más adelante el día de hoy pues vamos a compartir este vídeo con ustedes quiero que se pongan cómodas mis lindas y pues si estás por primera vez en este canal yo soy ángela de ivor soy una apasionada en el mundo de las fragancias y pues te invito a que te quedes y me acompañes el día de hoy entonces vamos a empezar el primer favorito mis amores es un bolso y quiero hacerle la mención a este bolso de la marca terrible chicas si ustedes recuerdan yo ya hice una colaboración con ellos me han enviado en un bolso que yo amo disfruto mucho de mencionar mucho en mi canal y pues quería mencionarles el bolso que recibí en mes de noviembre y pues mire así se presenta su caja mis lindas es un bolso de lujo mis amores y pues mira quiero enseñarles cómo recibí así venía pues el bolso mire qué belleza de bolso mis lindas y pues quiero enseñarles rápidamente cómo se presenta viene con su caja de lujo con su bolsita pues para guardar el bolso y protegerlo y también pues su correa y pues mis lindas porque se convirtió en mi favorito este bolso porque es un bolso primero que todo de lujo si miren qué belleza este bolso mis amores díganme si no está precioso el tamaño es ideal me encanta y pues yo tengo la versión un poquito más grande miren si ustedes recuerdan este bolso yo lo amo es uno de mis favoritos pero quería una versión mucho más pequeña y pues aquí está quiero hacerle la mención a este bolso y hablarles un poco de esta casa o esta marca de diseñadores Teddy Blake es una marca que hace unos bolsos increíbles de lujo si utilizan los mejores materiales en cuero italiano y también está diseñado por italianos aparte de eso su factoría está ubicada en Italia entonces están hechos en Italia son de alta calidad son bolsos de lujo y los diseños son increíbles Teddy Blake cada mes saca nuevos diseños siempre hay variedad de bolsos de estilos y pues lo que más me gusta es que pues producen unos bolsos de muy excelente calidad de lujo a unos precios favorables porque pues ya sabemos que hay bolsos así de esas casas de diseñador súper exclusivas de tres mil dólares hasta cinco mil dólares de dos mil dólares y aquí vamos a encontrarnos con unos precios mucho más accesibles y pues quería pues hacer la mención me gusta mucho mi linda dígame si no está linda linda este diseño es el diseño que se llama aquí es estampato de nueve pulgadas y pues mira es súper bonito me gusta porque pues apenas llevo mi teléfono mi billetera aparte de eso también tengo mi bolsita de maquillaje todo va forrado en cuero súper lindo mis amores yo lo recomiendo mucho y pues voy a dejar un código de descuentos que ellos me dieron chicas es un código que para que tengas un 30 de descuento 30 dólares de descuento voy a dejar aquí en pantalla y todos los detalles a su website van a estar en la descripción del vídeo para que pasen y chequen su página mis amores son unos bolsos increíbles si eres fan de esos bolsos de lujo y pues también no quieres gastar mucho créanme chicas que vale la pena porque casi prácticamente lo mismo la misma calidad excelente y pues quería hacerle la mención mis amores porque estoy loca con este bolso y me tiene enamoradísima bueno mis amores y después de hacerles esta presentación de este bolso tan lindo ay es que dígame si no es una cuquera es precioso me encanta voy a hacerle la mención a un perfumito vamos a dejar mi bolsita aquí este perfumito de la casa Guerlain chicas es insolent y quería hacerle la mención a este perfume porque se convirtió en mi favorito de este mes de noviembre tenía unos antojos de ese aroma chicas se me apetecía oler así esas violetas dulces intensas porque este perfume son violetas violetas azucaradas dulces intensas con ese toque atalcadito mis amores pero créanme mis lindas que este perfume casi no lo había usado mucho tiempo yo creo que llevo ya creo que tres años con este perfume en mi colección y casi no lo he usado pero este esta vez por el clima no se me apetecía mis amores y quedé impresionada de este perfume primero que todo me duró una barbaridad duró días en la ropa mis amores aparte de eso la estela que me dio este perfume fue muy buena porque recibí cumplidos en la perfumería mis compañeras me decían Ángela que perfume estás llevando exquisito y también me recordó un poquito a una nueva fragancia de la casa Gucci que es el nuevo Gucci Elixir porque es una fragancia que tiene mucha violeta solo que siento que esta fragancia es como mucho mejor mis amores así de simple es un aroma que sigue siendo de excelente calidad súper femenino intenso elegante te brinda como no sé como que te arropa también es súper cozy si para esta época cuando es frío ay es cuando se luce esta fragancia mis amores me tiene enamorada y también feliz porque qué bonito volver de vueltas a esos aromas que se volvieron tan populares que hablamos tanto de esta fragancia así como que fuimos dejando en el olvido y no mis amores recurran a esos perfumitos que tienen allá guardados porque son verdaderas joyas lastimosamente hoy en día no se están produciendo perfumes así como de esa misma calidad entonces lo recomiendo mis lindas si lo tienen sáquenle provecho a esta versión tengo la versión Eau de Parfum también la versión Eau de Toilette que es un aroma súper versátil delicioso exquisito más afrutado y pues quería enseñarles esta fragancia que es Insoles de Guerlain la versión Eau de Parfum chicas un aroma que se convirtió en uno de mis mega mega favoritos y que nunca pensé que iba a decir eso porque era un aroma que recién que yo adquirí sí me gustaba pero no era lo que pronto a mí me apasionaba en ese entonces porque es un aroma intenso dulce dulce muy dulce y sí estamos hablando de clásicos de clásicos mis lindas y es Scandal de Jean Paul Gautier en la versión Eau de Parfum el original el primero que lanzaron mis amores ay Dios mío este perfume chicas ay es que riquísimo yo lo he disfrutado mucho por lo mismo porque ya estamos entrando así como al frío al invierno ese otoño invierno me apetecía me apetecía algo gourmand algo dulce algo así como por ese estilo y recuerdo mucho porque estuve probando la fragancia de miel éstasis de Navitus y sé que tiene pues su nota de miel pero para mí se me hizo muy pesada mi linda me generó dolor de cabeza y pues tenía como ese antojo de miel y me acordé de este perfume chicas y desde ahí que lo empecé a usar no he podido parar porque me tiene adicta aparte de eso la estela que genera este perfume es muy buena y la duración excelente porque me lo han percibido todo el día me han generado muchos cumplidos y pues me tiene muy fascinada mis amores es un aroma súper adictivo cálido goloso como dices un escándalo de perfume pero lo he podido tolerar no me da dolor de cabeza lo he disfrutado qué bonito eso es lo que me gusta cuando uno puede decir qué rico que puedo disfrutar un aroma que no me incomode que por lo general no soy de usar perfume muy fuerte es porque tengo pues últimamente la sensibilidad y me duele mucho la cabeza no este lo puedo disfrutar y me tiene enamorada súper feliz hermosa esta fragancia pues recordemos que es una miel endulzada tiene abatonca tiene cera de miel tiene toques de vainilla es una belleza yo creo que ustedes ya saben a qué huele la mayoría conocen esta fragancia y pues no podía dejar por alto mis lindas porque es un aroma que vale la pena volver a traer vale la pena volver a recordar porque es increíble indiscutiblemente un perfumazo y aquí está Scandal de Jean Paul Gaultier en la versión Eau de Parfum y una fragancia que me gustó mucho recién la olí y se ha convertido en mi favorita porque pues me ha apetecido volverla a usar eso que quiero volvérmelo a poner no es que me haya impresionado así wow que el perfumazo pero es un aroma que me gustó sí me pareció como atrayente dulcecito también un poco como goloso y es una fragancia nueva y lo estoy mencionando en uno de mis videos anteriores y es de la casa Chloé y es Chloé Luminous Eau de Parfum aquí está esta fragancia mis lindas es una rosa súper dulcecita una rosa pues luminosa pero más que todo es un perfume que se vuelve se vuelve me voy a poner un poquito acá se vuelve rápidamente dulce se vuelve como como gourmand sí se vuelve muy goloso tiene ámbar tiene vainilla y me recuerda si no sé como si tuviera un poquitico de crema batida así por el estilo de Claudia Ariana Grande pero si la lavanda como ese secado así pero con ese toque muy sofisticado que maneja Chloé en sus fragancias esos florales tan elegantes tan delicados femeninos y sofisticados Chloé es una casa que hace unos florales maravillosos solo que aquí nos trajeron un twist con ese toque gourmand que pues no lo vemos muy seguido en esas fragancias de Chloé y por eso me gustó es un perfume muy lindo no es intrusivo pero está ahí se siente y dura mis amores dura porque a mí pues es un aroma que no es una estela muy escandalosa pero siempre lo llevo y lo percibo durante todo el día es una versión Eau de Parfum y eso me ha gustado que me ha fijado muy bien dulcecito goloso como así como sí como goloso exquisito para esta temporada va muy bien y me encanta mis amores y es un perfume que he venido disfrutando y pues aquí está Chloé Luminous Eau de Parfum bueno mi linda vamos a pasar rápidamente a unas cositas de maquillaje que compré en el Black Friday y pues les quería hacer la mención a esta paleta si recuerdan esto lo estuve mencionando en mi video de compras ya las estoy utilizando chicas y pues esto es de Tarte vienen cuatro paletas y ya las voy a mencionar y son estas paleticas mis amores donde vienen tres de sombras y hay una que dice Maracuja Juicy ¿sí? viene esta que dice Tarte LED Star Light esta esta que dice Glamazon y esta también que pues dice Tarte LED son cuatro paletas tres de sombras y una de rostro hoy estoy maquillada con estas paletas mis amores las sombras las llevo con esta paleta Tarte LED y estoy usando esta paleta estas dos ¿sí? ya les voy a enseñar rápidamente los colores ¿por qué vale la pena? el precio súper increíble voy a dejarlo aquí en pantalla también en la cajita de descripción voy a dejar todos los links para que pasen y los busquen creo que me valió 50 dólares y utilicé unos puntos pagué creo que 38 dólares por estas cuatro paletas pero la calidad mis amores miren estas sombras ya se nota que le he dado bastante y es que mire como pigmentan es una pigmentación increíble las sombras mate se difuminan súper fácil yo me hice este look muy rápido no tuve que batallar para nada para difuminarlas esta me encanta mucho tiene tonos fríos la paleta maracuyá tiene también tonos fríos pero con tonos cálidos ¿sí? mire qué lindo ay miren miren este de acá es el que llevo en la parte de arriba así muy lindo y también esta paleta que es la de tonos cálidos también la he llevado en maquillajes y me lo han chuleado muchísimo en el trabajo mire qué hermoso qué hermoso miren este tan bello y es que pigmentan miren los mates mis amores que no le estoy diciendo mentiras miren esto es una barbaridad la calidad excelente y por el precio yo creo que fue lo mejor y para un regalo va súper bien y pues la que más me ha gustado es la de rostro miren este bronzer el rubor y el iluminador da un glow no sé si alcanzan a apreciar mis lindas pero súper lindo me encanta y el acabado es muy bello me gusta porque se difumina súper fácil entonces para las que no tenemos o las que no tienen experiencia mucho en difuminar o maquillar los ojos siento que va muy bien porque son súper son polvositas pero maquillan muy bonito y sobre todo difuminan súper fácil y también en Macy's conseguí este kit de lo que son para cuidado del labio son productos para los labios y lo que más me gusta es que vienen cinco productos viene un lip gloss de Anastasia si como pueden darse cuenta aquí está es este el precio 25 dólares y yo recuerdo que pagué 12 dólares porque estaba 50% de descuento entonces 12 dólares por cinco productos de por ejemplo está el lip gloss de Anastasia y me gusta mucho porque es que da un brillo tan bonito me voy a poner un poquito es que lindo 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 se ve súper bonito y pues no es como eso que es pegachento como sticky no es muy cómodo de llevar también me gusta este porque es como para cuidar los labios me fascina viene en su tamaño normal y también un labial de YSL que es un tono nude vamos a ver enfoca enfoca ahí está y míralo qué bonito lindo este tono vamos a ponerlo acá si ven qué lindo chicas cremosito lindo también el tono me gusta mucho este de Clinique que también recomiendo mucho los productos de labios de Clinique porque son súper cómodos muy cremositos hidratantes y este me gusta para el diario mis amores me fascina deja un tono muy natural muy bonito y los labios súper súper hidratados la mejor inversión créanme mis amores que sí vale la pena y pues sí me han funcionado y siento que si los pueden conseguir lo recomiendo muchísimo bueno mis amores hasta aquí llega mi video de favorito muchísimas gracias gracias por acompañarme en este video y déjame en los comentarios cuál ha sido tu perfume del mes favorito y cuál de estos productos te gustaría cuál te llamó la atención déjamelo en los comentarios porque ustedes saben mis amores que me encanta leerlas las quiero mucho entonces nos veremos en otro próximo video un besito a todas bye